Bienvenidos a Friki Guías, vamos a ver hoy el tutorial del Automania, este juego que ya vimos en la caja ayer y bueno ya tenemos aquí montado el tablero y todos los tableros individuales de los jugadores y vamos a ver la partida Bueno lo primero que debe hacerse es colocar el marcador de orden de turno aquí en el 1, ya veis que va a haber 4 turnos A continuación se colocan aquí los billetes separados en distintos tipos, billetes de 1, de 2, de 5 y de 10 dólares o bueno autodólares o como se llaman aquí en este juego y a continuación se cogerán las losetas estas de aquí, las de A y B y se barajarán formando, bueno se puede formar un montón o dos montones iguales ¿Por qué? Porque en el turno 1 se van a poner las losetas de un montón del A, luego en el turno 2 otras losetas del A, en el turno 3 del D y en el turno 4 del D Si os fijáis, bueno ya lo veréis, pero hay para colocar en el tablero, hay 16 huecos para colocar las losetas y luego otros 2 huecos abajo, por lo tanto va a haber 18 losetas que se van a colocar en todos los turnos o sea si cada ronda y se van a colocar todas las losetas en todas las partidas, no va a haber ninguna loseta que quede fuera ¿De acuerdo? Bueno, también los mipples grises que son los jugadores neutrales se colocan aparte y a continuación pues hay que coger estas losetas de aquí, que son las losetas para ver el mercado ¿Vale? Estas losetas se barajan y se colocarán en sus huecos respectivos de los mercados que es el mercado norteamericano que está aquí y el mercado europeo que es este de aquí pues estas losetas se barajan y se colocarán por ejemplo aquí así, ¿vale? El orden en sí, pues según vayan saliendo, lo importante es que los mercados no sean exactamente iguales ¿Vale? Seis colocado también aquí en el mercado americano Si los mercados hubieran salido exactamente iguales, por ejemplo, que hubieran salido en este mercado las mismas losetas que hay en este mercado, pues si os fijáis hay dos de cada pues entonces habría que haber cogido otra vez de nuevo todas las losetas y barajarlas ¿Vale? Bueno, a continuación se cogen, bueno, voy a separar las cartas de estas de como objetivo o de producción de coche de la S y de las que tienen una S se apartan, son cuatro ya veis, tienen aquí una S, estas se apartan y se cogen todas las demás las que no tienen una S y se barajan, ¿vale? Ya las tenemos aquí enfundaditas y todo ¿Vale? Y una vez que están bien barajadas se cogen y se colocan tres boca arriba al lado del tablero de forma que todos los jugadores lo puedan ver, ¿vale? Pues se colocan tres cartas boca arriba y se deja el montón al lado A continuación, pues cada jugador cogerá su tablero individual del color que elija y en este caso vamos a explicar el modo básico, ya el modo avanzado lo explicaremos al final pues simplemente lo único que importa es el color, ¿vale? Está el color rojo, el verde, el azul y el amarillo Cada jugador coge su tablero, por ejemplo este jugador del tablero amarillo y colocará sus dos coches familiares en este sitio de aquí sus tres coches urbanos aquí y sus dos supercoches en esta zona de aquí, ¿vale? Cogerá además sus MIPERS y los colocará al lado del tablero Fijaos que el jugador amarillo tiene un MIPER especial, un supercoche especial que es ovalado y el jugador verde tiene un coche urbano que es ovalado también Estos coches se dejan aparte porque son para el modo avanzado, ¿vale? No se colocan en el tablero individual A continuación se sortea el orden de turno Se cogen estos marcadores que tienen cada dos jugadores cada uno tiene su marcador y se sortean y se colocan en esta zona de aquí del tablero para ver quién va a ir primero y quién va a ir segundo No voy a enseñar aquí la zona del tablero Pues, por ejemplo, el rojo primero el amarillo segundo el verde tercero y el azul cuarto Vaya, el azul la toda la tiene más suerte Pues se le dará al rojo la bocetilla esta del 1 se pone aquí al lado al amarillo se le da esta del 2 al verde la del 3 y al azul la del 4 Una vez que ya sabemos el orden de turno como va a ser el orden de turno en este caso se cogerán estos cochecitos o coches meepers o como sean y se colocan en el track en función del orden de turno de cada jugador Si os fijáis, está ahí el 0 pues el rojo, que es el jugador inicial se colocará en el 1 El amarillo, que es el segundo jugador pues se coloca en el 2 El verde, que es el tercero pues en el 3 y el cuarto en el cuarto Por lo tanto, el jugador azul aunque sea último en el orden de turno por lo menos empezará con un poquillo de ventaja en los puntos de victoria y también en el dinero porque el jugador primero el jugador rojo en este caso va a empezar con 6 dólares Aquí El jugador segundo, el amarillo va a empezar con 7 El jugador tercero, en este caso el verde va a empezar con 8 Cogemos aquí uno de 5 uno de 2 y uno de 1 y se lo ponemos ahí Y el jugador azul el pobrecillo de azul pues al ser último va a empezar con 9 Pobrecillo, que ha empezado forrado Pobrecillo ¿De acuerdo? Vale A continuación se cogen estas cartas de la S y se barajan y se les da una a cada jugador Son las cartas de ambos objetivos iniciales ¿Vale? Se les da por ejemplo una de amarillo otra de azul otra de rojo y otra de verde Y ya con eso puede dar comienzo a la partida El turno en automonía es muy sencillo Lo que se puede hacer es o hacer una acción o pasar En el momento que se pasa ya no se pueden hacer más acciones en ese turno ¿De acuerdo? Bueno, vamos a explicar cómo funcionan las acciones y cómo funciona bueno, el setup de cada turno para ir viendo cómo funcionan los juegos Bueno, lo primero que hay que hacer cada turno es colocar un montón de los setas ya hemos dicho las del A en el turno 1 las del A otra vez en el turno 2 las del B en el turno 3 y las del B de nuevo en el turno 4 se colocan ocupando los huecos estos de aquí en este caso pues se cogerán y se colocarán de esta forma en la rejilla de zonas de acciones para coger los setas ¿Vale? y las dos que sobran ya hemos dicho se colocan en esta zona de aquí abajo que ya veremos ahora después para qué sirve Bueno, una vez hecho esto el jugador en este caso el rojo que es el juego inicial pues puede o pasar o hacer una acción como hemos dicho ¿Cómo se hacen acciones? Muy fácil en este caso para hacer acciones es un juego de colocación de trabajadores el juego rojo cogerá uno de sus trabajadores y lo colocará en una de estas zonas para hacer la acción asociada ¿Vale? Por ejemplo imaginais que lo hace se coloca aquí cuando un jugador se coloca en un sitio para hacer acción lo primero que debe hacer siempre es coger una loseta de esa fila o columna donde se coloque si por ejemplo se colocas aquí debería coger una loseta de esta columna ¿Veis la flecha? se coloca aquí debe coger una loseta de esta fila se coloca aquí de esta fila etc. Por ejemplo imaginais que se coloca aquí y el jugador decide por ejemplo coger esta de aquí las losetas verdes son losetas como de empleados que puedes colocar en la fábrica ¿Vale? En este caso el jugador rojo podría coger este empleado y colocarla en una de sus casillas en la fábrica ¿Vale? Hay cuatro huecos cada jugador tiene cuatro huecos para colocar empleados fijaos que estos huecos tienen unos dólares en rojo esto quiere decir que si se coloca un empleado aquí habrá que pagar un dólar si se coloca aquí un empleado habrá que pagar dos dólares aquí tres y aquí cuatro en este caso imaginais que lo coloque aquí pues gastaría un dólar y ya tendría este trabajador este empleado aquí colocado fijaos que hay cuatro tipos de empleados ¿Vale? Vamos a volver a colocarlo aquí para que os veáis está el empleado este que es lo que hace este empleado es bueno al final de la partida siempre que veáis una medalla plateada esto quiere decir que estos empleados o las cartas o las rosetas que tengan estas medallas plateadas van a dar un punto de victoria por cada medalla plateada que haya al final de la partida en el tablero del jugador ¿Vale? o en las cartas que tenga el jugador en este caso por ejemplo pues este trabajador lo que va a hacer es si el jugador tiene este trabajador pues cada vez que se coloque en esta zona de aquí aparte de los dólares que gane va a ganar un dólar más ¿Vale? ya veremos estas dos zonas de aquí son especiales ya las explicaremos ahora ¿Vale? esta de aquí ¿para qué sirve? sirve para que los coches tengan una estrella más cuando se hagan ya veremos ahora las que son las estrellas esta de aquí sirve para poder vender un coche más al final del turno y esta de aquí para poder tener un Mipel Gris más para hacer las acciones ¿Vale? o sea el jugador que tenga este personaje pues tendrá un Mipel Gris más y aparte un punto de vista al final de la partida ¿De acuerdo? Importante un jugador puede tener empleados repetidos podría tener uno de estos por ejemplo su tamaño individual y tener luego otro del mismo tipo al lado ¿Vale? no tiene por qué tener uno de cada en cada uno de estos huecos ¿Vale? podría tener dos iguales pero si compra si quiere actualizar uno de estos huecos tiene que usar que poner un trabajador que tenga la misma cara que sea del mismo tipo por ejemplo vamos a buscar uno del B imaginad que este jugador tiene este comprado ¿Vale? paga un dólar aquí y pone este aquí y más adelante llega el turno bueno, la seta del B en el turno 3 por ejemplo la seta del B y se compra este trabajador ¿Vale? el trabajador podría ponerlo en uno de estos huecos o podría colocarlo en este quitando este de aquí y actualizándolo ¿Vale? la única forma de actualizarlo es eso es colocar uno que tenga la misma cara ¿De acuerdo? pero al actualizarlo tiene la ventaja de que no hay que pagar el dólar que ahí hubo que pagar la primera vez que se colocó ¿Vale? en el momento que se actualiza simplemente se coloca encima y ya está eso sí fijaos en el detalle este este trabajador te da un trabajador gris cuando lo tienes ¿Vale? cuando lo coges te coges un trabajador gris y te lo colocas en tu reserva pero cuando actualizas este no coges dos trabajadores grises más sino coges uno más que es la diferencia ¿Vale? y esta se descarta ya para la caja ¿De acuerdo? fijaos que los del B ya lo adelanto desde ahora los del B serán más potentes que los del A ¿De acuerdo? por lo tanto siempre llega el momento que interesará actualizarlos ¿De acuerdo? bueno lo dicho si un jugador se coloca en una fila tiene que hacer primero coger primero la loseta hemos dicho que están estas de aquí que son los trabajadores luego están vamos a ver estas de aquí que son un poco especiales porque son losetas de usarlas y hacer la acción en este caso es coger dos dólares se descarta sobre la caja el jugador cogería dos dólares y ya pues habría hecho las acciones a la loseta ¿vale? esta loseta no se coloca en ningún sitio en especial hay otras como por ejemplo no veo ninguna por aquí pero hay otras que te dan cuando la usan puntos de victoria ¿vale? y cosas que son automáticas bueno otras losetas especiales son estas de aquí estas de aquí ¿para qué sirven? sirven para actualizar las fábricas de los jugadores fijaos que todas las fábricas fíjate aquí un momento ¿sabéis? tienen una línea de producción fijaos que los coches estos de aquí que son los coches familiares salen por esta línea de producción ¿vale? estos coches de aquí que son los coches urbanos salen por esta línea de producción y este coche de aquí que es el supercoche tiene esta línea de producción por lo tanto si compramos una loseta de estas y la ponemos en uno de estos sitios por ejemplo aquí a partir de ahora el coche familiar en su línea de producción aparte de tener esta estrella va a tener esto de aquí que es como un dummy más más seguridad extra de seguridad ¿vale? y si por ejemplo le colocamos esto aquí pues ahora este coche de aquí va a tener también extra de seguridad y extra de como de manejo y este coche de aquí va a tener extra de seguridad y este de aquí va a tener pues extra de manejo y dos estrellas ¿vale? sirve para pues eso para ir haciendo que los coches tengan mejoras cuando se producen pero fijaos que cada hueco normalmente por ejemplo si se pone aquí estas cosas se pueden tapar ¿de acuerdo? si se pone aquí pues solamente afectaría al coche al supercoche ¿vale? porque si se pone en un sitio que haya una encrucijada pues afectaría tanto al supercoche como al coche familiar ¿de acuerdo? vale importante las estrellas se pueden tapar en cualquier momento y esto se puede actualizar con otra loseta aunque sea de tipo distinto por ejemplo podemos quitar esta de aquí descartar esta y colocar esta aquí ¿de acuerdo? pues estos son ¿para qué sirven estas losetas? vuelve aquí esta loseta de aquí esto por ejemplo pues es seguridad extra esta para dar más velocidad esta para dar más conducción esta para tener más espacio el maletero esta de aquí para hacer coches que sean mejores con el medio ambiente etcétera ¿de acuerdo? fijaos que todas estas losetas pues son para colocarlas en la zona individual de la fábrica individual de cada jugador y esta de aquí son también para poner la fábrica individual de cada jugador y para dar estrellas extras ¿vale? en este caso fijaos aquí esta da una estrella que es como es como la calidad o requerimiento del coche ya veremos ahora para qué sirve pues se puede poner esta aquí o por ejemplo esta aquí y este coche pues saldría de fábrica ya con cuatro estrellas ¿vale? vale bueno esas son con respecto a las actualizaciones de fábrica que además son las que tienen estas así alrededor ¿vale? las que hemos dicho estas así son automáticas y estas son trabajadores y luego están las mejoras extras de los coches que son estas mejoras extras muy fácil por ejemplo esto de aquí sería como ponerle un juego de dados ¿no? ponerle un juego de dados ahí en el retrovisor que brilla así un juego de dados en el retrovisor eso es pues ¿cómo se usan estas losetas? estas losetas se ponen en el tipo de coche en que se quieren coger por ejemplo imaginaos que este juego se coloca aquí y se coge esta loseta pues se la tiene que colocar en este coche en este o en este ¿vale? estas mejoras ¿cuánto cuesta ponerlas? bueno estas de aquí hemos dicho que no costaban nada pero estas cuesta dinero ponerlas y fijaos que viene el coste aquí indicado la primera que se coloca no cuesta nada la segunda ya cuesta un dólar ¿vale? ¿de acuerdo? la segunda ya cuesta un dólar y si fuese una tercera costaría 3 dólares y eso es progresivo ¿vale? importante no se puede coger y colocar la misma mejora en un mismo coche por ejemplo yo lo podía coger ahora y ponerle otro alerón a este aparte que no me cabe aquí en la mesa no podía ponerle un alerón nuevo a este coche este alerón tenía que ponérselo a otro coche y si encontrase una loseta mejor como por ejemplo la del B voy a buscar alguna del B por ejemplo esta de aquí este alerón es del B fijaos y tiene en vez de una estrella dos estrellas pues si quiero coger esta loseta y colocarla aquí podría sustituir esta por esta de nuevo sin pagar ¿vale? esto no hay que pagar el dólar que se supone que lo ocupa esta posición actualizarla no hay que pagar para hacerlo ¿vale? ¿vale? ¿para qué sirven estas mejoras? sirven porque recordad que teníamos hay unas cartas que piden cosas para ganar puntos de victoria y esto lo veremos ahora mejor pero por ejemplo fijaos esta carta de aquí significa hacer un coche con ocho más estrellas y que tenga un alerón cualquier tipo de coche sirve y esta carta ya la veremos ahora bueno como funciona en cuanto explique como se hacen los coches ¿de acuerdo? pero bueno quedaos por ahora con el tema ese quedaos por ahora que el jugador se coloca en una de las acciones que quiera hacer y lo primero que va a hacer es coger una loseta de ahí por ejemplo en este caso cogería esta y la colocaría en uno de los coches ¿de acuerdo? vale importante es que para hacer para colocarse en la zona debe coger obligatoriamente una loseta aunque la loseta aunque la loseta no la coloque en su tabla individual debe cogerla obligatoriamente y quiere decir no la coloque quiere decir por ejemplo que si un jugador se coloca imagina que se coloca aquí y coge esta loseta y no le interesa para nada podría cogerla y descartarla pero tiene que cogerla obligatoriamente y esto es importante porque si por ejemplo esto estuviese así ya ningún jugador se podría colocar aquí porque no hay losetas para coger en el momento que no hay losetas en una fila o en una columna no se puede colocar nadie más ahí además ocurre una cosa si un jugador más adelante bueno si por ejemplo imagina el rojo ha hecho esta acción y ha cogido esta loseta de aquí y se la ha colocado y le tocaría el jugador amarillo si el jugador amarillo quisiese hacer esta acción también aparte de que bueno podría colocarse aquí en realidad pero imagina que le interesa hacer esta acción y coger este personaje podría colocarse en la misma zona donde estaba colocado el rojo pero colocando un meeple más que los meeple que tenía colocado el rojo y el rojo este meeple lo recupera para su zona de juego ¿de acuerdo? esta de aquí ¿vale? esto es importante porque el meeple el jugador rojo le tendrá de nuevo todos sus meeple para hacer sus acciones en su turno ¿vale? si hubiese un jugador por ejemplo después el verde que el verde quisiese hacer de nuevo la acción esta de aquí pues podría pagar tres meeples y el amarillo recuperaría sus dos meeples para hacer esta acción de aquí y de nuevo podría coger por ejemplo gastar esto y coger estos dos dólares y descartar esta carta ¿vale? esta coseta ¿de acuerdo? fijaos en el detalle de que siempre para hacer una acción que está ocupada hay que colocar más meeple más del que había y además un jugador no puede echarse a sí mismo si el jugador rojo por ejemplo estuviese aquí y hubiese cogido antes esto luego el jugador rojo no podría a sí mismo coger dos meeples y echarse a sí mismo no se puede solo puede echarte otro jugador además ocurre una cosa importante imagina por ejemplo que el jugador amarillo se coloca aquí porque había echado antes aquí y tiene un meeple gris y se coloca aquí ¿vale? si viene otro jugador y le echa por ejemplo el verde le echase con tres meeples verdes el meeple amarillo el jugador amarillo sí lo recuperaría pero el meeple gris se pierde para esta ronda ¿vale? no lo puede volver a recuperar esta ronda el jugador amarillo por lo tanto solo contaría con sus meeples para hacerlo ¿de acuerdo? bueno como hemos dicho se puede los jugadores pues eso pues colocan siempre un meeple más y tienen que siempre coger obligatoriamente la loseta ¿qué ocurre si cogen una loseta y la quieren colocar pero no tienen dinero suficiente? pues en todo caso un jugador puede siempre colocar un meeple imagina que se coloca aquí y coge esta loseta de aquí y no tiene dinero para pagarla y colocarla aquí que es dos dólares ¿vale? colocarla aquí recordad era dos dólares pues un jugador aparte de hacer su acción siempre puede gastar todo lo meeple que quiera y colocarlo en esta zona del tobello de aquí y cada meeple que coloque aquí le proporciona un dólar pero ojo muy importante esta zona no hay límites de meeple que puede haber y puede haber meeple de distintos colores por lo tanto de ahí no se recuperan los meeple si un jugador pone meeple ahí ya esta ronda no los va a recuperar ¿vale? entonces en este caso es una acción esta zona aquí no cuesta acción colocar meeple da un dólar por cada meeple pero los meeple que hay en esa zona no se recuperan ¿vale? vale una vez que el jugador ha cogido la loseta que quiere coger después de colocar su meeple tiene que hacer obligatoriamente la acción de esa zona ¿y qué decir obligatoriamente? bueno ¿qué son las acciones? vamos a quitar los meeple para ir enseñando las acciones distintas que se pueden hacer en las zonas esta de aquí por ejemplo ¿qué es lo que hace? esta de aquí es después de coger la loseta el jugador que se ha colocado aquí debe pagar un dólar lo debe pagar siempre aunque no haga la acción y a continuación produce un coche urbano ¿vale? ¿cómo se produce un coche urbano? muy fácil pues el jugador rojo cogería en este caso este coche haría y saldría a producción ¿vale? en este caso si os fijáis saldría sin ninguna estrella bueno imaginaos que lo hubiese colocado aquí ¿vale? saldría con una estrella y con extra de seguridad y ahora debe decidir a qué mercado lo manda si al mercado norteamericano o al mercado europeo que es este de aquí ¿vale? ahora qué quiere decir esto el mercado norteamericano o el mercado europeo bueno aparte de los bonos que van a recibir al final del turno dependiendo de donde haya mandado el coche fijaos que los requerimientos de los americanos ahora mismo los americanos ahora mismo quieren coches rápidos coches manejables pero coches que estén bien con el medio ambiente ¿vale? sin embargo los europeos ahora mismo que digamos son coches con buenos maleteros coches seguros y coches manejables en este caso como nuestro coche tiene una una loseta de seguridad entonces si mandamos el coche al mercado europeo va a tener tres estrellas más porque es una cosa que quieren los europeos en este caso una estrella que teníamos aquí por nuestros dadetes estos que hemos puesto al coche más la seguridad quiere decir que este coche va a tener cuatro estrellas cuando salga al mercado si lo mandamos al europeo pero solo una si lo mandamos al mercado americano ¿vale? bueno imaginaos que lo mandamos al mercado europeo pues cogemos uno de los barcos donde se mandan los coches al mercado y se coloca en la posición de las estrellas que tenía nuestro coche cuando ha salido a la venta bueno cuando ha salido a la fábrica por decirlo así en este caso en el 4 ¿de acuerdo? imaginaos que más adelante hiciese de nuevo otro coche y lo hiciese de esta forma ¿vale? de hecho le voy a poner hasta alerones voy a poner un coche urbano con alerones dadetes estrellas de seguridad y conducción ¿vale? entonces sale el coche por aquí y tiene ya de serie 2 estrellas y aparte tiene seguridad y conducción fijaos que si lo vuelvo a mandar al mercado europeo los europeos están súper encantados porque tiene seguridad 3 estrellas más y manejo pues 4 estrellas más las 2 que tenía eso hace un total de 9 estrellas si no me equivoco ¿vale? entonces se pondría en esta posición en la posición esta del barco este de aquí fijaos que este barco no tiene aquí puesto nada de ninguna bonificación pero este de aquí viene una especie de medallita con un 1 esto quiere decir que el jugador rojo al poner el coche aquí ganaría un punto de victoria ¿vale? entonces en este caso cogería el coche y ganaría un punto de victoria ¿de acuerdo? aparte de poner el coche en esta zona además fijaos en una cosa si el rojo más adelante produjese otro coche de estos recordad con 2 estrellas y conducción y seguridad lo produjese y lo volvéis a mandar al mercado europeo fijaos que la posición del 9 ya está ocupada no puede haber más de un coche en la misma posición por lo tanto debería colocar la posición del 8 salvo que haga una cosa salvo que coja y gaste meeples en esta zona de aquí por cada meeple que se gaste en esta zona de aquí en el momento que sale un coche de fábrica gana una estrella más ¿qué pasa? que esta zona ocurre lo mismo que en esta todos los meeples que se colocan aquí esto puede haber de varios jugadores y no vuelven cuando se coloca otro esta zona pues te colocas ahí y ya se quedan y hasta el final de turno pero en este caso recordad que hemos hecho un coche de 9 pues con estos 3 más sería un coche de 12 pues iría aquí ¿de acuerdo? voy a recordar que al colocarse aquí pues ganaría 2 puntos de victoria ¿vale? están aquí pues se van aquí muy bien lo mismo ocurre con el mercado americano pero fijaos que el mercado americano tiene 4 barcos entonces ganaría pues si colocan esta zona un punto de victoria si colocan esta zona dos puntos de victoria y si colocan tres puntos de victoria imaginad que bueno el turno 1 es difícil pero imaginad que el jugador rojo es el jugador verde consiguiese hacer un super coche ¿vale? que ahora mismo lo tienen apuesto pero bueno imaginad que hiciera un super coche con 12 puntos ¿vale? pues se colocaría aquí y haría tres puntos de victoria y después imaginad que hace un super coche con 18 ¿vale? 18 la posición 18 es un poco especial porque no hay límite de coches que pueda haber en la 18 ¿vale? puede haber todos los coches que quieran en el momento que se coloca en el 18 se ganan los puntos de victoria que viene indicado en el yate que son nueve puntos de victoria pero este coche se supone que parte inmediatamente y no va a hacer luego la parte final del turno como veremos ahora después lo voy a colocar ahí para que lo veáis y bueno voy a colocar algunos ejemplos más para que veamos para que veáis ahora cómo funciona la venta de coches al final del turno pero básicamente ya os habéis quedado con que esto simplemente da punta de victoria y ahora mismo son la producción de coches y ya está al mercado europeo y al mercado americano fijaos que sus requerimientos son distintos una cosa importante imaginad por ejemplo que esto estuviese así ¿vale? he cambiado esto un poco y esto estuviese así si el jugador produce un coche que tenga como en este caso fijaos aquí que ha producido un coche que tiene seguridad y conducción no se lleva a hacer el coche los dos bonus que vienen aquí sino simplemente el más alto ¿vale? ¿de acuerdo? vale en este caso se llevaría este y de estos dos el más alto pero si tuviese por ejemplo un coche así imagina que produce este coche sí que tiene dos de seguridad en este caso sí que se llevaría los dos ¿vale? pero para llevarse los dos tiene que tener los dos y si no se lleva el más alto ¿de acuerdo? bueno una vez que van sucediendo los turnos se van colocando los jugadores una vez que un jugador recordad que podía hacer su acción o pasar ¿vale? una vez que un jugador pasa el primer jugador que pasa cogerá su ficha de turno imaginaos que ese amarillo es el primero que pasa ¿vale? cogerá su ficha de orden de turno y la colocará en uno de estos lugares en el lugar que quiera que indicará el puesto de orden de turno que va a estar después ¿qué pasa? si se coloca aquí este turno el siguiente turno va a ser el primer jugador pero este turno solo va a poder vender dos coches si se coloca aquí el siguiente turno va a ser segundo pero este turno va a solo poder vender dos coches pero va a llevarse una de estas dos for free ahora mismo en el momento que se coloca se puede llevar o esta o esta importante recordar que si se lleva esta igualmente va a tener que pagar si coloca el trabajador aquí va a tener que pagar pues los tres dólares que cuesta colocarlo por ejemplo aquí ¿vale? aunque se lo lleve for free tiene que pagar al colocarlo en su zona del tablero si es que hay que pagarlo ¿vale? bueno imaginaos que amarillo se coloca ahí luego pasa el rojo dice este turno quiero vender muchos coches pues me coloca aquí ¿vale? luego pasa el azul el azul dice yo quiero ser primero después y el verde pues luego cuando pase pues se coloca aquí el que se coloca aquí pues va a poder vender este turno tres coches y cogerá una carta de aquí ¿las cartas cómo se cogen? pues muy fácil se puede coger una de las cartas boca arriba o una de las cartas boca abajo si al azar ni se ve lo que te va a salir ¿vale? que además esto es una cosa muy importante porque no he explicado esta zona de aquí del tablero que ahora la he explicado ¿vale? estas cartas cómo funcionan? muy fácil ya sea cogiéndolas aquí al pasar o al colocarse aquí o aquí los jugadores cogen una carta de las tres que hay boca arriba o una boca abajo ¿vale? imagina que por ejemplo el jugador coge por ejemplo esta de aquí el momento que coge una carta se repone con la siguiente de la baraja si un jugador tiene que robar cartas y ya no quedasen cartas sobre la mesa porque se han acabado el jugador ganaría un punto de victoria pero vamos esto es bastante raro que ocurra ¿vale? además ¿para qué sirven estas cartas? que todavía no lo hemos visto fijaos por ejemplo que el jugador amarillo tiene estas dos cartas el jugador amarillo si produce un coche en este caso un coche fijaos urbano y tiene seis o más en el momento que lo produzca puede enseñar esta carta y decir ¡eh! que produce un coche urbano con seis o más se la coloca debajo de su tablero y al final de la partida van a dar los puntos de victoria indicados en la carta ¿vale? importante aunque yo por ejemplo a ver imaginad que tuviese esto de aquí estas dos cartas en la mano bueno estas dos cartas en la mano son imposibles estas dos cartas en la mano ¿vale? y consigo hacer un coche familiar que sea de doce o más y que tenga esto y esto entonces en principio cumple las dos condiciones pero solo puedo usar una carta cada vez que hago el coche no puedo hacer el coche y enseñar las dos cartas tengo que enseñar una de las dos ¿vale? entonces podría hacer enseñar por ejemplo esta y más adelante cuando vuelvo a hacer otro coche con esto pues la enseño a esta ¿vale? ¿de acuerdo? para eso sirven estas cartas y para eso sirven pasar aquí y coger una carta aquí porque son puntos de vista que se consiguen al final de la partida hacer coches y esta de aquí y colocarse en esta zona de aquí del tablero o en esta y recordad que para colocarse tiene que haber losetas que se puedan coger ¿vale? si no se pueden coger y para colocarse en un sitio donde hay otro jugador recordad que esto es muy importante si no hay que colocar un beeper más y esto le vuelve al jugador ¿vale? fijaos que hay una zona de acción en el tablero que no he explicado que no hay losetas para coger que es esta de aquí esta es la única excepción del tablero aquí se puede colocar un jugador sin coger losetas porque obviamente no hay losetas para coger ¿y qué haces si te colocas en esta posición? pues lo que haces es puedes hacer un coche familiar un coche urbano o un coche supercoche pagando lo indicado en este caso puedes hacer este pagando uno o este pagando dos o este pagando tres a colocarte aquí y puedes hacer el coche que quieras digamos esta posición una especie de posición como dimp si quieres hacer un coche y no quieres coger losetas o no quieres gastar muchos mipers o lo que sea ¿vale? vale una vez que todo el mundo ha pasado llega al final del turno ¿vale? ¿qué se hace al final del turno? lo primero que se hace es vender los coches ¿cómo se venden los coches? se empiezan por el mercado norteamericano ¿vale? los coches se cogerá el primer coche el coche que tenga las estrellas más altas y recordad que no se coge los de los yates los de los yates ya están vendidos ¿vale? se coge el que tenga el número más alto en este caso este coche verde y el jugador verde se puede colocar en cualquiera de estas zonas de aquí y recibir la recompensa indicada en este caso podría colocarse aquí y recibir 5 dólares y un punto de victoria o aquí 3 dólares y 3 puntos de victoria o más arriba que no tiene sentido ¿vale? por ejemplo imagina que se coloca aquí y coge un punto de victoria y 5 dólares a continuación sería el siguiente coche que en este caso es el amarillo y podría colocarse en la posición que quiera en este caso imagina que se coloca aquí ¿vale? cogería 3 dólares y 3 puntos de victoria cada posición solo puede estar ocupada por un coche por lo tanto estas dos posiciones ya están ocupadas y nadie más podrá ocuparse este turno ¿vale? por lo tanto si se sigue yendo para arriba pues los otros coches serán colocando y cogiendo lo importante es que aunque este esté así colocado y un jugador se coloque aquí no hay límite de coches que pueda haber en esta posición ¿vale? en esta posición ya todo el mundo puede vender coches por un dólar si quiere y además un jugador si por ejemplo en este caso por ejemplo el jugador rojo estuviese aquí y debe que no le interesa las posiciones que hay las ventas que hay ya pues puede si quiere dejar el coche en el barco para el siguiente turno porque una cosa muy importante es que si el jugador rojo tuviese que hacer un super coche y tuviese los coches colocados en el barco siempre podría coger uno de los coches del barco y recuperarlo pero de los barcos no de los yates los coches que están en los yates no se recuperan hasta el final del turno ¿vale? vale lo mismo se hace con el mercado europeo pues en el mercado europeo igual el jugador que está más arriba cogerá su coche y lo coloca en la posición que quiera fijaos que esta posición de aquí que es 3 puntos de victoria y 3 dólares 2 puntos de victoria y 2 dólares es igual que la americana ¿vale? quito los coches aquí para que lo veáis la americana es exactamente igual en esta zona de aquí pero esta zona de aquí la americana es 5 dólares y 1 punto de victoria sin embargo aquí en europea son puntos de victoria que se obtienen por lo tanto a la hora de vender coches en el mercado europeo se pueden ganar más puntos de victoria que en el americano cuando se venden pero los americanos pues ya hemos visto que tienen más barcos etcétera ¿vale? son mercados distintos bueno una vez que se han vendido los coches imagina que se venden así ¿vale? y este jugador pues lo pone aquí por ejemplo una vez que se han vendido en los dos mercados se coloca se reactualiza la zona de requerimientos de los dos mercados ¿cómo se hace eso? el jugador caballo último punto de victoria vamos a avanzar un poco los coches para que sea un poco más realista en este caso el jugador amarillo va a coger y va a elegir cuál de los dos colores de los setas fijaos que los setas rojas y los setas azules es la que va a bajar para abajo ¿vale? va a decir por ejemplo rojas si dice rojas pues estas bajarán para abajo y si dice azules estas bajarán para abajo ¿vale? imagina que dice por ejemplo rojas pues esto se va hacia allá esto hacia abajo y las rojas bajan hacia abajo y ahora las que han salido van al otro mercado ¿de acuerdo? por lo tanto estos serán los nuevos requerimientos del mercado europeo para el turno 2 y estos nuevos requerimientos del mercado del mercado americano para el turno 2 ¿vale? si hubiese un empate ¿vale? en la última posición empate de loser decide quién es cuál es la loseta que va para abajo el que esté en la posición más baja del marcador este de aquí ¿vale? del marcador del orden de turno en este caso por ejemplo entre el verde y el amarillo también decidiría el amarillo ¿vale? porque el amarillo es que está en 2 este iría para arriba las losetas que hayan quedado aquí se apartan incluida la que haya quedado aquí abajo se apartan ya del juego y en el turno 2 avanzaría el marcador este al turno 2 se volverían a colocar losetas del A pues de nuevo se volverían a colocar no puedo colocar a todas se volverían a colocar todas losetas en sus posiciones recordad también 2 abajo y de nuevo pues una vez colocadas todas losetas pues se volvería a jugar el turno el nuevo orden de turno exactamente igual importante los coches se recuperan menos los que están en los barcos ¿vale? esto es muy importante todos los coches menos los que están en los que se han quedado en los barcos pues se recuperan cada coche pues con su jugador ¿vale? y daría y empezaría un nuevo turno y así sucesivamente 4 turnos recordad que en el turno 3 pues se colocarían losetas del B y bueno y que se supone que vaya avanzándose pues la partida cada vez los jugadores tendrán unos tablos individuales pues un poco más con más cosas y con más empleados etc una cosa también muy importante que no he comentado es que al principio de cada turno los jugadores deben coger los meeple grises que tengan sus trabajadores que le den meeple en su zona de trabajo por ejemplo el amarillo al principio de turno cogerá un meeple gris más ¿vale? además fijaos que el jugador amarillo como tenía esto de aquí en la fase de venta podía haber vendido un coche más que es otra cosa que no he comentado pero obviamente sí el jugador que se colocó aquí solo podía vender dos coches el que se coloque aquí solo podía vender dos coches y que se coloque aquí solo podía vender tres coches y el jugador rojo podía vender coches de forma infinita ¿vale? otra cosa también muy importante es que el jugador que tenga esta loseta recordad ya lo hemos dicho siempre que se coloque en esta zona de aquí imaginaos que los restos de aquí no ganaría solo tres dólares ganaría un dólar más por tener esta loseta ¿vale? y bueno una vez que llegue al final los coches que no se han vendido y estén en el mercado americano van a dar un dólar por cada coche que quede en el barco y los coches que estén en el mercado europeo que no se han vendido van a dar un punto de victoria por cada coche después se sumarán todos los puntos de victoria recordad las cartas que tengamos con medallitas plateadas cada una de puntos de victoria las losetas que den puntos de victoria también van a dar puntos de victoria al final y bueno y todas las losetas que tengamos que den puntos de victoria y se van a sumar todos esos puntos en el marcador y el que tenga más dinero va a dar 10 puntos de victoria el siguiente 6 puntos y el siguiente 3 puntos el último no coge nada de puntos y en caso de empate de dinero que tiene más dinero pues de nuevo volverá a mirarse esto de aquí la zona de juego de turno y el que esté más bajo pues es el que era primero y el que tenga más puntos de vista y al final de la partida gana y en caso de empate también el que esté más bajo aquí pues será el que gana la partida y esto básicamente es el juego ya veis un juego muy sencillo muy fácil un juego de euro de peso de dificultad media que tiene mucha estrategia pero que es muy fácil de jugar el juego tiene un modo avanzado que es lo que hemos comentado antes de que hay que colocar los tableros estos por el lado A porque cada tablero por el lado B es distinto fijaos por ejemplo este de aquí este de aquí por el lado B ¿qué es lo que tiene? pues tiene que fijaos tiene aquí miau y viene aquí como en la zona de venta viene como un coche una flecha parada todo esto quiere decir quiere decir que el rojo cuando venda coches en este tablero en la que jugamos por la zona B podrá coger y vender imaginaos por ejemplo recordad que si hubiese un jugador mirad aquí la zona de venta que si tiene esto así y el juego rojo tiene que vender este coche pues normalmente tenía que coger un hueco que esté libre ¿vale? pues el rojo una vez por turno si tiene un coche del mismo tipo que otro coche que haya colocado aquí puede colocarlo encima y venderlo por aquí ¿vale? vende una copia del coche ¿vale? este es el poder que tiene el jugador rojo el jugador verde lo que tiene es que vamos a dar la vuelta lo que tiene es que tiene este coche especial ¿vale? el coche ¿cómo se llama? su ¿cómo se llama? su mato su mato ¿vale? pues tiene un coche fijaos que un coche urbano especial que se coloca aquí junto con los otros coches urbanos y que la línea de montaje es distinta es un poco mejor ¿vale? tiene coches urbanos mucho mejores o sea que produce coches muy baratitos mucho mejores ¿vale? el jugador rojo o sea el jugador azul perdón lo que tiene es que si lo miramos por el lado B fijaos que tiene máximo 6 trabajadores en vez de 3 como es normalmente y cada trabajador le cuesta 2 contratarlo siempre lo mismo y aparte le cuesta más caro hacer las mejoras ¿vale? o sea la primera cuesta nada pero la segunda y la tercera cuesta 2 bueno más caras las primeras ¿vale? y el jugador amarillo lo que tiene es el super coche ovalado ¿vale? el Elon que es un super coche que es un coche eléctrico ¿vale? un coche eléctrico que cuando produce cualquier coche puede en vez de producir el coche que produce ahí pues produce su super coche eléctrico que le da por la cara una estrella más ¿vale? porque es un super coche eléctrico pues esos son los poderes que tienen cada uno de los digamos colores si se juega en el modo avanzado pero no tiene mucha más historia ya veis un juego muy sencillo muy adictivo muy rápido muy fácil de aprender a jugar y eso que requiere muchas partidas para dominarlo pero eso es un juego euro de tipo medio que tiene una pinta brutal espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en la partida de elaboración final hasta la próxima hasta la próxima